¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Claudio Moreto, soy director del grupo UNICER y responsable del laboratorio de sustentabilidad de este grupo. Estamos aquí en Batimat exponiendo toda la línea de productos que desarrollamos en nuestras distintas empresas, la línea de cerramiento, línea de ladrillos portantes, doble pared y clima block, especialmente estos dos últimos que ayudan a cumplir con la ley de sustentabilidad para lograr el ahorro energético, la aislación necesaria en las viviendas que exige esta ley. ¡Gracias!